Bueno, obviamente habría distintos niveles de ambición, ¿verdad? En Europa yo les digo, yo no estoy orgulloso de muchas de las cosas que represento como español o que representa a España, que representa a la vieja Europa, para nada estoy orgulloso. Al contrario, cuando a mí se me habla del oro, por ejemplo, y recuerdo que nosotros trajimos aquí la desgracia de la codicia, la desgracia de tener oro en un territorio fue siempre una desgracia para el pueblo que viviera en ese territorio. En vez de ser una riqueza, no, 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 fue una desgracia de muerte, ¿no? Y me avergüenzo de eso. Pero bueno, algunas cosas se supone que estamos haciendo bien en Europa, fruto de la experiencia simplemente, de haber cometido quizá tropelías y errores antes que otros. Vamos por delante en algunas cosas. Miren, el tema de aguas, en el 2000 Europa aprueba una nueva ley para toda Europa, que es lo que se llama la Directiva Marco de Aguas. Yo cuando digo lo que voy a decir ahora, mucha gente se asombra y no se lo cree. Pero le digo, mire, esa directiva tiene como objetivo central, no es un objetivo de maximizar la riqueza, el PIB, la producción, la electricidad, no, no, ni lo nombra. El objetivo central de la ley europea que tenemos ya vigente es para el 2015 haber recuperado y conservado hacia el futuro el buen estado ecológico de nuestros ríos y de nuestros ecosistemas acuáticos. Se ha transformado en el objetivo central de Europa. De alguna manera estamos desandando el camino de barbarie ecológica que hemos recorrido y que hemos extendido por el mundo. Y cuando yo digo eso, hay mucha gente que me dice, pues es que los alemanes, esta gente rubita del norte de Europa, están locos, son todos ecologistas. Y yo, no, no son, no. El Parlamento Europeo tiene 600 y pico diputados y apenas 30, 40, cada vez son más, pero una cuarentena son verdes, del grupo verde que defiende la ecología y todo eso. Entonces la gente me dice, ¿y cómo hicieron una ley tan ecologista? Y yo digo, mire, yo creo que fue, es pragmatismo economicista anglosajón. Egoísmo inteligente. Los anglosajones han entendido más rápido que el mundo latino la fábula de la gallina de los huevos de oro. El animalico les importa poco, no le tienen ningún cariño, pero les encantan los huevos de oro que pone cada mañana. Y han llegado a la conclusión de que es interesante, inteligente, económicamente rentable cuidar al animal. Han entendido que cortar un bosque a Matarrasa es un enorme negocio para la empresa que se lleva la madera. Pero para la ciudadanía, para el país que lo permite, no solo es un desastre ecológico, es un desastre económico. Es un mal negocio. Pues bien, eso es lo que ha descubierto Europa y vamos descubriendo todos en el mundo. Y es que destruir un río, degradarlo, sobreexplotarlo, contaminarlo o sobreexplotar un acuífero en nombre de la economía, es un buen negocio para la empresa beneficiaria de esa barbarie. Pero no solo es un atentado ecológico, es un desastre económico para el país que lo permite. Recuperar la salud de los ríos y de los ecosistemas acuáticos es permitir que la naturaleza nos alimente, fíjese bien, de agua de altísima calidad, gratis, un agua que ahora estamos pagando por botellines a mil euros metro cúbico, mil euros metro cúbico, dos millones de pesos metro cúbico. Y el ciclo hidrológico, nuestro río, si lo respetáramos, nos lo sirven gratuitamente en abundancia. Bueno, pues Europa está buscando esa fuente económica que habíamos perdido. Por egoísmo inteligente entiende que hay que cuidar la gallina. Y yo creo que por ese camino vamos a acabar todos. Europa ha empezado antes porque fuimos más burros, más bestias, más bárbaros antes que los demás. Y estamos ya de vuelta de ese camino. Luego hay esa prioridad de recuperar el estado ecológico. Y eso de entrada significa obviamente ponerlo en la prioridad económica de estaciones de saneamiento, de colocar el delito ecológico de contaminación. En España ya hay empresarios en la cárcel por contaminar, porque es un crimen, porque juegas con la vida de la gente. Y aunque los jueces todavía, muchos jueces todavía no lo han entendido, pero no, no, los jueces europeos, cuidado que ya hay leyes europeas que entran en el código penal. Bueno, pues por ese camino, por el camino de la conciencia ciudadana, de la exigencia a la clase política, de las leyes y luego de las leyes que deben cumplirse. No de leyes que se hacen para bien quedar y luego se incumplen, se es flexible, se es permisivo. No, no, no. Estamos jugando con la vida y con la salud nuestra de nuestros hijos. Y con eso no se juega.